Hola que tal, mi nombre es Mario Alberto, soy miembro ZIN y este es mi video de ¡Un mes! ¡Y esto es Zumba Fitness! Sin saber que hacer con el mundo al revés Las noticias no son buenas, tengo miedo a lo que venga Pero tras la tormenta solo espero que el sol vuelva Quiero bailar hasta amanecer, quiero dejar que la cosa siga Quiero olvidarme del que se fue y quiero que esta noche me dure un mes Quiero empacar para no volver, quiero caminar hasta el agua gira Quiero nadar hasta San Andrés y quiero que esta noche me dure un mes Quiero que se vayan, quiero que se vayan Me recuerdas que ya empacan, me recuerdas que ya empañan Me recuerdas de mi casa Quiero romper la rutina, quiero nueva vitamina Quiero pedirle al chapulín, al chapulín colorado Una de chiquito linda, una de esas pildoritas Quedarme chiquitita, requer chiquitita y subirme en un halcón que me lleve hasta Japón Hoy me levanté como azo de las diez Sin saber que hacer con el mundo al revés Las noticias no son buenas, tengo miedo a lo que venga Pero tras la tormenta solo espero que el sol vuelva Quiero bailar hasta amanecer, quiero dejar que la cosa siga Quiero olvidarme del que se fue y quiero que esta noche me dure un mes Quiero empacar para no volver, quiero caminar hasta el agua gira Quiero nadar hasta San Andrés y quiero que esta noche me dure un mes Tengo mi boleto de ida y sin regreso, ya no hay mas tiempo Quiero bailar diferente, quiero agarrar el presente Huyé, hué, hué, ni vacilarme la vida Mira que todo termina y ahora es lo que viene pa' encima Huyé, hué, quiero bailar hasta amanecer Quiero dejar que la cosa siga, quiero olvidarme del que se fue Y quiero que esta noche me dure un mes Quiero empacar para no volver, quiero caminar hasta el agua gira Quiero nadar hasta San Andrés y quiero que esta noche me dure un mes Un mes Un mes Quiero que esta noche me dure un mes Un mes Un mes Quiero que esta noche me dure un mes